Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Estrido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para moldear Ay, oh, 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 te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila Tequila y miera Si Dios puso la manzana fue para moldear Ay, oh, 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 te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real Me parece natural, letal Así que pues deja bailar No te pongas prendo cuando te pones a sudar Estamos real slow pa' sentir tu show Dice que a la niña pa' llamar la atención Que más tiene tensión, si baja la presión Y si va no tiene juro, le aplica la respiración Déjame molerte Este vampiro bien demente Déjame molerte Y en lo oscuro sin la gente Déjame molerte Muy despacito, brucamente Déjame molerte Amarradito y bien decente Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picaíta Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita picaíta Esta picaíta Esta picaíta Esta picaíta Esta picaíta Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picaíta Esta, esta, esta Esta, esta Esta, esta, esta Gracias.